La Junta Directiva de Suntra la Junta al fin de semana en Agua Dulce acordó atender los problemas de carácter general que está viviendo la sociedad panameña para enfrentar el grave problema que hay con relación a la salud pública o la forma en que ha estado administrando San Loren en la institución y hemos decidido pedir la institución y encarcelamiento de los responsables de este hecho que ha concitado la muerte de más de medio centenar de compatriotas que producto de la mala administración de la Caja de no dar los mantenimientos necesarios han perdido la vida ahí se pone la vida de los trabajadores y sus familias que son los que se atienden en la Caja del Seguro Social allí en esa institución que es de los trabajadores y de la forma de administración corrupta como se está manejando obviamente no se están dando los servicios que se requieren y en ese sentido hemos decidido a partir de hoy realizar piqueteos en la administración en el cléito en el edificio de cléito contra la forma aberrante que se está llevando adelante esta gestión de igual manera el tema educativo ha sido analizado y hemos decidido en Suntra exigir los espacios que requieren una discusión de esta naturaleza para que estén representados todos los sectores de la sociedad y podamos buscar una salida a la crisis que genera los partidos políticos que han hecho gobierno y los que hoy están haciendo gobierno en contra de la educación pública de nuestros hijos de igual manera las acciones que emprenderemos van encaminadas hacia el alto costo de la vida el indiscriminado alza a la canasta básica de alimentos y en particular al pan que ha sido incrementado en los últimos días para ello Suntra también le va a proponer a Frena de eso a la coordinadora de lucha a los gremios docentes y al resto de los trabajadores organizados una movilización que estamos proponiendo podamos realizar el día 11 de agosto y estamos proponiendo de igual manera a los mismos un encuentro de dirigentes que debemos llevar adelante creemos nosotros el día 13 y de allí que se generen nuevas acciones en demanda de estos tres puntos que creemos son fundamentales en estos momentos en la vida nacional no puede seguir la danza de los millones la corrupción el robo el engaño la intriga la mentira y demás mientras que las cosas fundamentales del pueblo salud, educación y comida no están siendo atendidas por la actual administración el plan de Suntra junto a la propuesta que hemos esbozado anteriormente señala uno el jueves a las 9 de la mañana vamos a estar en el jardín de paz en una romería rindiendo los tributos al mártir obrero Rufino Frías quien fuese asesinado el 4 de agosto del año 1995 cuando enfrentábamos al PRD y a Pérez Valladares con las reformas al código de trabajo se cumple también un año más de esa gesta gloriosa de los trabajadores en defensa de sus derechos el 14 que es domingo estamos realizando una romería también en la rindepaz donde reposan los restos mortales del compañero Obando Lorenzo asesinado por los sicarios de Cítico en el proyecto Autopista Panamá-Colón y de igual manera el día 16 el SUNTRA está convocando su Consejo Nacional Sindical que reúna más de 500 dirigentes de todo el país para que esta estructura de gobierno interna reciba los informes de cómo está la situación debata los problemas que está viviendo el trabajador y el pueblo y su familia y además de eso ese mismo día iremos al jardín de paz de igual manera a rendir tributo al compañero Luis Yarhuelle asesinado por miembros de la Policía Nacional en Isla Vivero en medio de una huelga eso significa entonces que estamos rindiendo tributo a nuestros mártires y a nuestros héroes de la gesta pues que hemos llevado adelante los jurados de la conducción en defensa de los intereses propios y del pueblo panamérica volviendo al tema del seguro ¿qué opinión le merece el hecho de que una crisis de la gravedad que es la que se está viviendo ahora el presidente solo se ha pronunciado con un mensaje de Twitter que parece escribió durante el juego que presenciaba de Panamá en la Copa Mundial Sub-17 Fíjese este señor que desgraciadamente no está gobernando hoy toda su responsabilidad y toda su mentira han quedado desmascaradas pero se demuestra claramente el desprecio que hay al pueblo panameño mientras él se divierte viendo huevos de fútbol y regalando la plata del Estado cuando se le antoja su gana ofreciendo 10 mil 15 mil o 20 mil dólares como le da su gana a quien le da su gana y de la forma anárquica que le da su gana los problemas más apremiantes no se resuelven y el problema de salud obviamente que vive en estos momentos el país él es el primer responsable primero él fue el que impuso a Saint Lawrence allí en la caja de seguro social segundo es el ministerio de salud del cual él nombra al ministro el regente de la salud pública del país y resulta ser que no se hace nada y los mensajes de este señor son mensajes simplemente de desprecio a la población panamérica en ese sentido es repudiable el hecho siquiera de que no se hayan adoptado las medidas necesarias para la destitución de los responsables de los acontecimientos que vive la salud del país pero adicionalmente a ello entonces tomar medidas de prevención en torno al problema yo creo que este señor administra el país como un hombre de su casa o un hombre de su pueblo para su regalada para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación